Poca gente... Me enamora de usted. Es demasiado. No me gusta de usted, no. Me gusta mucho. Poca gente... Poca gente daba por... No, yo creo que no hay que mandar ningún mensaje, han visto todos la capacidad que tiene el Real Madrid de remontar cosas, de hacer un partido perdido al final dar muchas alegrías a la afición. Yo creo que esta Champions es diferente. Hemos ganado partidos casi imposibles, pero el fútbol es así, la DNA del Real Madrid es así muy grande y nada, pues no tengo ningún mensaje a los que no creí. Cuando entras en el Real Madrid te enseñan la historia del Real Madrid que es no desistir nunca, luchar hasta el final, y esto es lo que pasa, las noches en el Bernabéu son mágicas, la gente no deja de creer en ningún momento, la afición no deja de creer, o sea, es así, el Real Madrid es muy grande. No sé los criterios, pero es que Karim lleva haciendo unos temporadones increíbles para, como no, recibir el Balón de Oro. Yo creo que después de hoy, no sé cómo funciona el criterio, pero yo creo que ya toca, ¿no? Ya toca, ya toca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!